Unos 1.600 millones de trabajadores de la economía informal, que representan a casi la mitad de la fuerza laboral global, están en peligro inmediato de perder sus medios de subsistencia debido a la pandemia del coronavirus, advirtió la Organización Internacional del Trabajo. El más reciente reporte de la agencia de la ONU elevó con fuerza su proyección del devastador impacto en empleos e ingresos derivado de la enfermedad COVID-19, que ha infectado a más de 3.1 millones de personas en el mundo, ha matado a unas 220 mil y ha forzado el cierre de economías. Muestra, creo, en los términos más duros posibles que la crisis del empleo y todas sus consecuencias se están profundizando en comparación a nuestras estimaciones de hace tres semanas, dijo el director general de la OIT, Guy Ryder, en una conferencia proyectando un enorme impacto en la pobreza.